Hola, hola a todos, a todas las personas que van a ver este video, miren aquí está Wicho, van a decir que estamos solitos, bueno, sí solitos aquí en el cuarto, porque yo le pedí favor a Wicho, como yo estaba aquí, más que todo estaba ordenando mis cosas, y como cuando traje la cama, lo dejé aquí en un lugar y ya no la moví, y ahí me he dormido, siempre va, entonces como hoy Wicho aquí vino con mi hermano a dejarle unas cosas como él iba a salir, entonces le pedí favor que me ayudara a menear la cama, y también a menear un chibunel, porque como pesa y uno no tiene que echar mucha fuerza. Bueno, sí, así es, así como dijo Chiqui, estoy aquí en su cuarto, ya estoy sudando, acabo de entrar y ya estoy sudando, entonces ella me pidió un favor, que si le ayudaba a menear lo que son su cama, su chibunier, entonces lo vamos a hacer, y esperemos que aguantemos los dos, porque yo miro muy pesados, como se llama ahora la cama está demasiado pequeña, entonces vamos a comenzar, vamos a quitar algunas cosas de aquí, otras cosas para allá, a ver hasta donde le guste, ahí los puestos de su cama, se va a quedar, porque yo creo que cada mujer también tiene su estilo para poner sus cosas, un hombre donde quiera lo deja, al menos yo le dejo aquí, el que si menea sus cosas a cada rato es minor, porque cuando yo lo miro estaba componiendo, yo casi no entro a reverber su cuarto, porque a veces se puede perder algo, y a uno le van a echar la culpa, entonces mejor no entro ahí, y como ya tengo mis cosas aquí, para qué voy a ir a buscar ahí, entonces pues, aquí está Huicho, que voy a ir a ayudar, como él siempre es muy amable, muy atento, y a mí me dice, ah bueno, con mucho gusto, me dice, entonces ya está aquí, y pues lo que vamos a mover es mi chifuniel que está por acá, ven, ahí lo pueden ver, allá me miro yo en el espejo, y mi cama que está por este lado, entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a mover unas cosas que tengo yo por ahí, y vamos a comenzar a sacar unos peluches que tengo aquí también, en mi cama, miren, ven el peluche que me ha ido a la caja allá, hasta ver, para que vean que yo lo cuido bien, bueno, entonces lo vamos a sacar, no vayan a pensar mal, no, no vayan a pensar mal, porque nada más fue, yo pedí, eh, ayuda, ¿verdad? pedí un favor, mamá, pedí un favor, ay, aquí tengo mis colchones, estaba, estaba confundiendo aquí, y pues, también estaba escogiendo unas ropas que hoy voy a regalar, a una muchacha que yo conozco, y pues ya lo aparte de todo, solo que ya lo saqué para afuera, porque, porque, porque si no mi chifuneer va a pesar más, no solo que tiene un montón de cosas, y pesa, pesa la tabla, y pesa más lo que hay, no, lo bueno de tu chifuneer es que tiene rueditas, sí, pero siempre pesa, pesa, sí, tal vez por la ropa, porque como yo no se lo saco, y las gavetas como pesan, o, tal vez puede ser que sí, entonces, ¿dónde vas a poner tu, tu camacho? vamos a mover la cámara para allá, o, pues sí, entonces vamos a seguir meñando las cosas, chiqui, hay que sacar eso, ¿verdad? ah, ah, esto sí, esto son un montón de casas, yo siempre guardo mis cositas aquí, fotos, cualquier cosa, ah, les voy a enseñar una foto, mía, cuando estaba chiquita, no, cuando saqué, sexto, mi sexto, miren, miren cómo era yo hoy, ay no, va que yo estaba más gorda, ay no, qué fea, y ahorita que me miro, ay no, digo, ya se me tiene que verlo, ¿cómo pude estar en esa estatura, chiqui? bueno, ah, si es doba, yo, yo jalando, vamos a moverlo para acá, bueno, Wicha tiene fuerza, que todo, más gordito, wow, tenemos que mover eso de acá, sí, entonces, chiquiñera, vamos a darle a la cámara, la cámara me la voy a dar para allá, bueno, hice entonces, mirar la carta, un volver a meñar otra vez, no sé por qué lo pasé así para allá, esta es malo, ¿qué le gana con la mujer hinchada? no, si no les gusta alguna cosa, de aquí para allá le dan vuelta, y si no les gusta, le dan más vuelta, me voy de mi casa, no, eso, eso es ropa también que yo estaba, es ropa que yo ya no uso, ¿qué me gustas? no, ahí va tanta ropa, que yo casi ya no uso, me voy a dejar aquí, ya te queda muy, 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 no, eso es ropa que usaba antes, 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 cuando yo, ¿vos me conociste antes, Wicha? bien, Wicha dice que se recuerda como era yo, porque yo me vestía con unas calcetitas, que me llegaron a hacer, entonces, ahí están, va, no es ropa así que, nueva, sino que hay ropa vieja, vieja, solo que yo lo tengo de recuerdo, solo que la ropa es de hoy, ahí, 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 vamos a ver, ahí quedó, ahí lo vas a dejar, ay, mi maleta, miren muchachos, ahí, no sé, como se llama, el papel, solo para que se miren, mira, que monté a mi ojo, ah, me llamo la ropa, me llamo la ropa, voy a sacar esta ropa, a ver, a ver, a ver, porque no me saca la chiquis, ay, no me gusta donde está, la voy a bajar para allá, yo cuando va, mira, pues, yo, como siempre salimos a grabar, entonces, no me queda tiempo, eh, solo vengo luego, barro, hago limpieza, y pues, de ahí, casi fui chorobado, yo no hice nada, ay, miren, este mono, me lo mandó mi hermana, ese mono, si, ese mono, eso si te acordás, no me vino, ay, quiero agua, no me vio, cuesta, no, escuchen, miren pues, a ver, te amo, no, a ver, dice, te amo, y si, miren pues, te amo, ya me asustaste peluche, yo no me había dado cuenta, como ahí estaba, lo que pasa es que yo solo lo agarro, vas a pegarle para acá, si, ahí puse mi chipulina, al ver, porque hay una puerta, y ahí pasan tocando, a veces en la noche, me da miedo, vamos a ver si me va a gustar un dicho, se ve a que queda bien ahí, por el mantel, ay, mucha, quedó bien ahí, se ve que sí, vamos a ver, mira, pero aquí hay un gran espacio, sin nada, que no me gusta, no te gustan los espacios, no, porque yo siento que tengo un gran espacio, me hace falta algo ahí, aunque tengo mi maleta, en mi criterio mío, pues se mira que sí está bien, ya he ruido bien mío, ay, se cayó, la cama está bien ahí, eso está bien acá, pero no sé, vamos a poner ahí, vamos a ver como queda esa, vamos a poner, que calor se hace aquí, que hace calor, no miras que mi ventilador se jodió, ese sí, ah, ese no hay, esos son unos colchones que, cuando me pasé para acá, mi mamá me lo dio, pero es demasiado grande, se lo puse un día a mi cama, luego se lo quité, pero eso hace calor, ¿cuál? esto, tocado, tocado, a la tela, si, ese sí casi no hace mucho calor, pero a veces sí, me bajo de la cama, y me acuesto en el piso, bueno, que ya me acostumbré, también a dormir en el piso, o sea, que de por qué eso, tenés cama, que te acaso en el piso, no, lo que pasa, es que hay mucho calor, en la noche, que miras que estoy sudando, y el calor no lo deja dormir aún, a ver amigos, te dan ahí, cómo le quedó, a este lado, la cama, y si tuviera la chiqui, a ver, dejen sus comentarios, si les parece, de este lado, estaba viendo, donde estaba, pues, esperamos esos piñones, dijo, porque la chiqui, yo veo que no le gusta, adivina, que estoy viendo, que está viendo el armario, que mis mariposas, se quedaron aquí, otra más, sí, para este, será que, miren, miren, ah, miren cómo quedó, vamos a enseñar, pero miren, mis mariposas, se quedaron todas, de este lado, ve, será que quedó bonito ahí, qué es esto, sí, se mira, ah, el cuento de la cama, se mira que quedó, más o menos, de este lado, quedó bien, sí, esta es conmigo, la puse aquí, porque, me gusta, no sé por qué, cuánto aguanta la chiqui, estar aquí, porque la verdad, que calor, puse aquí, para hacer ejercicio, luego, sudar, mira, así, por eso a mí me gusta, cuando, me aburro, es como hacer ejercicio, así, ahí tienes espacio, para hacer ejercicio, ah, sí, ah, sí, porque como yo tenía, este, la maleta, todo eso aquí, otras cosas, entonces, ya te quedó más espacio, veo yo, bueno, pues, me quedó más espacio, como estaba, ay, yo creo que, así se va a quedar, yo, se mira bonito, va, solo, tal vez, más después, tengo otras cositas, lo voy a poner ahí, así como, otras cosas, que te puedas, así como, lo estás, está sudando, mucho, suda, bueno, la chiquita, una, me puse, suda, ahorita no es que, yo lo puse a sudar, sino que, él está sudando, solito, que, mi foto, que, mira, hay mucha, ay, no, como es, cuando uno ya mira, su foto, cuando, no estaba más antes, por ahí está, por acá, no es de la Yasi, yo lo tengo guardado aquí, lo que pasa, es como era, ahí lo había dejado, este fue de, la que ganó, de, ¿cómo se llama? del jabalí, de, la señorita, la feria, flor de la feria, flor de la feria, y pues vamos a ver, cuántos minutos llevamos, esto nada más fue, ah, todavía falta un poquitillo, poquitillo, para ver, bueno, pues, ah, gracias, espero que les guste a amigos, porque, ya me quedé, muy bien, jajajajaja, ¿estás sobre la cama o no? sí, ya estaba bien calidad, no, pues, yo, primero, primero, le quiero decir a Weecho, gracias por venir a ayudarme, venir a ayudarme, no, sino que él ya estaba ahí, yo le dije, venía, ay, yo me voy a mover la cama, y cómo se llama, entonces, eh, este, me vino a ayudar, y como yo siento que no tengo mucha fuerza, entonces le dije que me viniera a ayudar, y pues ya está aquí Weecho. sí, están algo pesaditas las cosas, va, una mujer no los aguanta, como, tanto la fuerza de un hombre, ¿verdad? pero igual, ya, ya los movimos, y ya están, en otro lado, y, ya le quedó más espacio para otras cositas más a la chiqui ahí, y espero que, eh, que le metan más cosas, las cosas, no, te recordás cuando me lo trajeron, a la cama, sí, 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 me acuerdo, me trajeron con todos, no sé, no me acuerdo qué más venía, Marcos, Valle, venía Marcos, la Iyaki, Chon, Chon, Chon no estuvo, ah, no, Chon no estuvo, ese día no estuvo, y también estaba bien pesado, esa vez, es cuando me la traje para acá, para mi cuarto, porque nosotros la dejamos allá, porque yo le dije a los patojos que la dejaron allá, porque ese día, yo salí, dejé cerrada la puerta, y la llave la tenía mi mamá, entonces, tuve que esperar hasta que viniera mi mamá, entonces, un patojo me ayudó, y le dije, ayúdame a llevar la cama, y ese también lo veníamos nosotros para, sí, ese sí lo sacaron de mi cuarto, cuando miraron ahí, que me salí del otro cuarto, me pasé para acá, sí, y pesado que sí, a pesar de que tenía, le quitamos las gavetas, sí, le quitamos la ropa, todo eso, todavía pesado, yo creo que sí se va a quedar, se vea bonito, para que tenga más espacio, para que entre un poquito más el aire, sí, quiero que entre el aire, ahí está la ventana, no, y además, como también, decís que por la puerta, te puede pegar más el cabetero, para que la puerta, ya no, ah, sí, ya igual queda, igual que así como está, que queda cerrada la puerta, eso es lo que me da miedo, que la puerta está ahí a la par, y mi mamá me dice, ay, tenés cuidado, me dice, pero está con llave, está con llave, pero, es que pasa tocando, y a mí eso me da miedo, así le pasan haciendo a la chica, ahí sí, y ya no pasaron, de los minutos, bueno, entonces, nos vamos a despedir, espero que les vaya a gustar este video, y muchas gracias Wicho, por venir a ayudarme, y pues, creo que vamos a dejar este video por acá, Wicho, despedite ahí, adiós, adiós, nos vemos,